La caída de Andrés Hurtado, ¿qué es lo que se viene? ¿Será o no colaborador eficaz? ¿Qué es lo que está en juego? No sólo Andrés Hurtado se beneficiaba de estos empresarios del oro ilegal o informal, para ser generosos con ellos, sino que al parecer también tenía participación activa en las empresas, al menos en los de la familia Miuley. Porque una persona de su más absoluta confianza, que al parecer es su testaferra, Kelly Catering Medina Mesa, quien ha trabajado además en la producción de su programa Sabatino en Panamericana Televisión, aparece como socia de Ana María Miuley. ¿Recuerdan ustedes esta señora con la que se toma una fotografía en la boda de El Oreja Flores y Ana Ciucho? Bueno, resulta que esta jovencita, Kelly Catering Medina Mesa, de la más absoluta confianza de Andrés Hurtado, tenía participación sociedad con los Miuley en la empresa Los Ceibos, que en el año 2022 movió 50 millones de dólares en oro. Entérese a continuación. Estas barras de oro son el desencadenante del proceso legal que enfrenta Andrés Hurtado. Son imágenes exclusivas del cargamento de mineral incautado a una empresa vinculada a la familia Miuley. Las mismas barras de mineral precioso que hoy, años después, han provocado un escándalo de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y más delitos que involucra a empresarios, fiscales y al presentador de televisión Andrés Hurtado, hasta el momento, el único detenido. Andrés Hurtado lo hace ingresar a esta camioneta de la policía. Son las dos y media de la mañana en este momento. En esta camioneta blanca va Andrés Hurtado, el presentador de televisión que hoy enfrenta una detención preliminar de siete días. Es la caída del conocido Chibolín, el hombre de sospechosa fortuna, tal como lo reveló Cuarto Poder, también el apoderado del narcotraficante más peligroso de los noventas, apodado Vaticano. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? No lo sé, señor juez, porque yo trabajo hace diez años en el programa, como comprenderá, y tengo 17 más o menos cálculos juiciadores. Pero aproximadamente, ¿usted calcula? Créanme, señor juez, que no podría ni calcular, soy un desordenado por eso. Pero hay mensualidades que pueden pasar los 100.200.000, 300.000, como hay meses que no hay facturación. 426 dólares. Miles y miles de soles mensuales para mantener una vida opulenta de viajes y lujos, la pregunta siempre fue, ¿cómo? Esta noche, la socia dorada de Andrés Hurtado, la omnipresente mujer que habría sido el nexo entre el presentador de televisión y una minera que mueve millones de dólares anuales, y cuyo nombre salta por todos lados, desde empresas de viajes hasta en este contrato de alquiler de un departamento para el ex conductor de televisión, hoy en su etapa más crítica. Andrés Hurtado fue detenido al interior de esta clínica en San Borja, en la que, dice, se recuperaba de una cirugía en la zona genital, se le imputa cohecho activo. El tema de salud que le estoy presentando al calzo, que ha sido recuperado de mis partes en tres semanas, me acabo de gastar, con este en tres veces. Desde la camilla, pedía nada de cámaras a la fiscal, quien pasó un incómodo momento cuando el presentador pretendió justificar su reposo. Ok, entonces hace una cosa, disculpe, si puede parar la cámara y yo me voy a bajar el pantalón. No, eso sí es lo que yo no puedo, sin intimidad a fechar. Ahí salió el resultado. Tras su primera noche en una celda, apareció al otro día fiel a su estilo, como si se tratara de uno de sus programas ante el juez de control de identidad. Le preguntaron por su número de celular y él respondió que padecía de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Señor juez, permítame decirle por qué algunas veces, yo tengo, si me pudiera, por favor, si es que se puede mandarme un médico, yo tengo TDAH, yo todo, la vida desde el niño del colegio, tengo todo rojo. Nunca he tenido un asunto. Yo estoy tratando por el celular. ¿Por eso? No, es que no sé el número. Ah, no conoces, no recuerdo el número. ¿Cómo, de hacer gala de sus excéntricas muestras de riqueza en la pantalla chica, pasó al banquillo de los acusados arrastrando a jueces, fiscales y hombres dedicados a la venta de oro? Todo conduciría al oro de Javier Miuley. Debe haber entregado. Delatado por sus primos Siucho Neira, de hacer un presunto pago millonario a Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta, a cambio de recuperar un cargamento de metal precioso. El momento cero de toda esta historia arranca el 11 de febrero del 2020. Estas son imágenes exclusivas del operativo contra una red delictiva llamada Los Topos del Frío, dedicada a la minería ilegal. La Fiscalía contra el Crimen Organizado, la policía y personal de aduanas recorrieron cada contenedor en el primer puerto para incautar el presunto material aurífero ilícito de las empresas investigadas por entonces. 0-1 Ya 0 Ya Bienvenido Ya 0-0-0 Ya Sí En ese mismo operativo, una de las involucradas resultó ser Lomas Doradas. Precisamente la empresa de Javier Bionlein le incautaron 38 kilos de oro que estaban divididos en 5 barras de puro mineral dorado. Este oro fue el punto de partida por el que el ex conductor Andrés Hurtado podría hoy terminar en un penal. En su caso, el trazo en el tiempo es así. El 11 de febrero del 2020, incautaron las 5 barras de oro a la empresa de Javier Muley. Ese mismo año, según la revelación de su prima Ana Siucho, Javier Muley conoce a Andrés Hurtado y por medio del presentador, contacta a la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta para que influya en la recuperación del oro retenido a cambio del presunto pago de un millón de dólares. Entrega que finalmente ocurrió. El 18 de febrero del 2022, después de un vaivén judicial, el fiscal a cargo del caso Lucio Salirosas devolvió las 5 barras de oro a Lomas Doradas, empresa de Javier Muley. La resolución judicial que ordena la detención de Andrés Hurtado arroja más detalles sobre la entrega del oro. Ante el pedido de Javier Muley sobre el caso de la incautación del oro, la fiscal Elizabeth Peralta habría indicado conocer al fiscal a cargo Lucio Salirosas y que debía hablar con este para obtener una decisión favorable. El fiscal de crimen organizado Lucio Salirosas, ahora también involucrado en este caso de presunto tráfico de influencias, respondió a cuarto poder. A la fiscal, a la doctora Elizabeth Peralta Santur, no obstante que es fiscal, en la misma institución que yo trabajo, su despacho está acá a una cuadra, no la conozco. Jamás me ha ordenado que yo devuelva el oro. No era su competencia. El oro fue incautado por mi despacho y devuelta por mi despacho. Y a su pregunta, no conozco a Andrés Hurtado, solo por televisión desde mucho antes. El fiscal niega todo. Dice que durante las audiencias por este caso de presunta minería ilegal, se opuso a la devolución del oro, pero al final tuvo que entregarlo por errores cometidos en la investigación preliminar. ¿Por qué usted le devuelve las cinco barras de oro a la empresa Lomas Doradas de los Muley? Porque consideré que los elementos o presupuestos que sostenían esta incautación se desvanecían. En concreto, se me cae cada uno de los elementos. Cinco elementos sostienen la incautación. Se me cae cada una. Se me cae. Ya no hay incautación que mantener. ¿Y cómo se me cae, doctor? Pero si al principio ustedes... ¿Ustedes entienden para iniciar un... Es que inicialmente son sospechas. Inicialmente no. Inicialmente son sospechas iniciales básicas. O sea, lo que usted me está diciendo es que fue una mala investigación. No, no, no. ¿En principio? No. ¿Lomas Doradas sigue inmersa en investigación Topos del Frío o ya no? No, pues me desistí, ¿recuerda? Pero la historia de Hurtado y el oro de los Muley continúa y adquiere ribetes que implican aún más a Chibolín. Luego de dos meses de que Javier Muley recuperara su oro, exactamente en abril del 2022, la socia dorada del presentador de televisión asumió la gerencia general de inversiones Los Eibos Sac. Una minera fundada por Ana María Ley Ciucho, la matriarca de los Muley, familia a la que Andrés Hurtado habría ayudado con sus influencias. ¿Favor con favor? Hoy que las finanzas del apoderado legal del narcotraficante alias Vaticano se encuentran bajo el escrutinio fical, La socia dorada, cuyo nombre es Kelly Medina Mesa, podría ser la clave de parte de esa buena fortuna. Es una mujer omnipresente en los negocios y tratos de Andrés Hurtado. Ambos incluso conformaron la ONG Andrés Hurtado. Kelly Medina aparece también como apoderada en la empresa AH Entertainment Company Sac, fundada por el propio Hurtado. Es decir, son extremadamente cercanos y al mismo tiempo, ella es el nexo con el oro. ¿Cómo se explica la participación de Kelly Medina Mesa en el caso de Andrés Hurtado? Bueno, sumamente relevante dado que esta persona figura como un personaje vinculado a Andrés Hurtado en los diversos negocios que podría denominarse una suerte de testaferro. La socia dorada fue gerente de la minera fundada por la matriarca de los Muley por dos años, hasta abril de este año. Durante su gestión, las exportaciones de la mina a los Ceibos alcanzaron los 65 millones de dólares, según el reporte de aduanas. Hurtado tenía como socia a la gerenta de una mina de oro que movía millones, para muestra, un botón. Según esta factura de julio de este año, la empresa recibió 1.300.000 dólares por cuatro barras de oro de esta compañía con sede en Dubái. Por estos días, Kelly Medina está inubicable. Sin embargo, el tentáculo empresarial de Andrés Hurtado, a través de su socia de oro, se extiende también a otro rubro rentable. La socia Kelly Medina, además, se encuentra vinculada a tres empresas de agencias de viajes y turismo. Coincidentemente, todas se encuentran aquí, en la avenida Pardo 485. Una de ellas es Infinitum. Hoy, todo está cerrado. Tica y Travel y Tica Airlinesack son las otras dos agencias de viajes vinculadas a Kelly Medina, y donde aparece como fundadora el nombre de una empresaria de larga data en el sector turismo. Se llama María Esther Suárez Orbezo. Le dicen Tica, y como tenía que ser, ha sido varias veces entrevistada en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Tica es ingresar a Dubái. Es la única oficina que hay de agencia de viajes que he visto en Latinoamérica. Al teléfono, la empresaria María Suárez, Tica como la llaman, prefiere ponerse de lado cuando le preguntan por su socia, la misma socia de Hurtado. ¿Cómo es que la señora Kelly Medina se logra asociar con usted en esa empresa Tica y Travel? ¿Cómo se logra? Bueno, pero eso lo tendría que preguntar ya a ella, ¿no? No a mí. Esa empresa ya está liquidada. ¿Ya te puedo llamar en un ratito? Estoy manejando. Antes que me cuelgue, solamente quería consultarles mejor. ¿Usó Andrés Hurtado las agencias de viajes relacionadas a su amiga Tica para regalar viajes turísticos a funcionarios o políticos a cambio de favores? La empresaria no volvió a llamar para responder. En medio de estos nexos empresariales, Kelly Medina es un factor común en los negocios de Hurtado. Es la omnipresente. Quedó en evidencia por el propio Chibolín. ¿Cuál es su domicilio real? ¿Dónde vive usted? ¿No? ¿Qué estamos poniendo? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Hay visto en qué tiene? ¿Cuál es el balcón Cisneros 116, departamentos 15-0? En Guay es un departamento de mi lado. Permítame, tengo el otro domicilio. Quiero entender que es Malicón de la Reserva. Por la misma empresa. Malicón de la Reserva. ¿Ese es un segundo domicilio? Sí. ¿Dónde queda esto? ¿Pero por eso? Mira, todos. La propietaria de este segundo domicilio es Ana Paredes Rojas. Este es el contrato de arrendamiento. Otra vez aparece la socia dorada Kelly Medina Mesa. En este caso, alquiló este departamento para Hurtado desde diciembre del 2023 hasta noviembre del 2025. Todo pasa por la socia Kelly Medina Mesa. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Nací en mi señor. ¿Qué edad de su opción de los dos? Quinto en primario. Quinto en primario. De cara a la justicia, no hay más lujos ni glamour. La onda expansiva de Andrés Hurtado parece que alcanzará todavía a muchos más personajes. Solo es cuestión de tiempo. Sí, algunos de los agentes de la policía especial son de la DIRANDRO, que son las fuerzas especiales de la policía dedicadas a combatir el narcotráfico. O sea, aquí no hay solo un tema de lavado de activos por oro ilegal, sino también y seguramente en la línea de lo que sacó Cuarto Poder la semana pasada en un reportaje que probaban que seguía siendo el apoderado de Demetrio Chávez Peñerrera, alias Vaticano, el señor Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín. Entonces, aquí hay varias líneas de investigación que perseguir y, bueno, la presencia del propio juez, Juan Carlos Checkley, en la diligencia, la verdad que nos dice que hay mucho nerviosismo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, porque aquí los enjuagues que se han hecho para evitar confiscar oro ilegal y sabrá Dios que otro tipo de diabluras se les habrían ocurrido, con Andrés Hurtado al medio y de intermediario, pues entonces hay un tema mucho más grande. Se ha abierto una caja de Pandora. Esto es apenas el inicio de una larga telenovela judicial que va a dar mucho de qué hablar, estamos convencidos.